Estamos en una situación en la cual hubo un reconocimiento de parte de la provincia de que lo que se debía del año 2023 es efectivamente una deuda, lo cual de alguna manera es una vuelta del gobierno de Santa Fe sobre sus pasos. A partir de eso, bueno, creo que lo que viene es muy complicado, digamos, ¿no? O sea, porque la respuesta a eso de parte de la provincia fue avanzar en el pago unilateral de un 14% de una deuda que representa el 36% del salario del mes de diciembre, así que la gente va a cobrar la tercera parte de lo que estaba esperando cobrar. Y a partir de esa discusión, una vez que termine el cronograma de pago, que todavía no se ha puesto arriba de la mesa, hay que empezar a discutir el salario 2024. Entonces el panorama es muy complejo, muy complejo en términos de tiempo, en términos de acuerdo, en términos del marco, y creo que se perdió mucho tiempo, porque nosotros estuvimos el 4 de enero sentados en la mesa como lo pidió el gobernador, no nos tomamos ni un día de vacaciones como lo pidió el gobernador, y la segunda reunión fue en los 24. En la primera reunión se vieron hablando del presentismo, en la segunda reunión se habló de que no pagaban la deuda, recién en la tercera podemos decir que hubo un pequeño primer paso para hablar, entonces queda menos de 20 días hábiles para el inicio de clases. ¿Sin negociación 2024 no hay inicio de clases? No, sin negociación 2024 no hay inicio de clases porque no es posible en ningún contexto ni en ningún año, pero mucho menos ahora, iniciar el ciclo lectivo si no hay una clara programación de cómo van a ser los ingresos de la docencia. Pero creo que pasan la docencia y pasan todos los trabajos, no sabemos cuánto va a ser el mes que viene. Gracias. Gracias. Gracias.